La luz esto no es en la habitación Besándonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiendo to' tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvidó La luz esto no es en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiendo to' tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvidó Tú con otro no, yo como plantel Yo no voy a creer Yo no soy marano Voy a compartir a Dios con él Biel con piel Hablando hasta la río Y a Lucifer Me tiene poseído Como que en Nalibar Estoy serio contigo Mi mamá dice que nos vemos lindo Te deje llorando Lo sé Estoy pagando Bebé Estoy tratando Que vuelva Ua Te beso en mis sueños Y despierto Estoy sufriendo Bebé Lo lamento Regresa Ua 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 Estoy pensando en cuánto Hacíamos el amor por tú Te provocando Para mí no era hasta cuando canto Pero yo sé que el amor perdiste el encanto Recordando Recordando Ua La luz externa en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Guardiéndote a tu cuerpo Tú dime quién no Sin ropa Te ves Demasiada rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvida Le pasó una margarita Y le gusta el rol de mi muñeca en piel de chista Mi favorita Deja con sus amiguitas Un corillo de igual putadita tan bonita Siempre come bien mantiene su figurita Se pasa en el jean haciendo el cuerpo a la narquita De las vecinas culo mírate a la ventanita Está bien rica Todo el mundo la solicita Bebecita No quiero ser honesto y sincero Pero no creo en el amor eso es una mentira Mi vida ya no muestro sentimientos Demuéstrame que esto vale la pena entre tú y yo Te beso es calor frío entre tu cuerpo Baby los nervios Se te van con la bebida Bebida Vámonos en aislamiento Pa' sentirte por dentro Tu quinto elemento yo La luz esterna en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Volviendo todo tu cuerpo Tú dime quién no Sin ropa Te ves Demasiada rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvida No 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 No